Te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas. Te acuerdas, te acuerdas. Pero, ¿cómo que se apareció? ¿Cómo te robaste ese mototipo? De una marquesina. ¿Dónde fue eso? En la calle San Luis. Ok, explícanos completo la historia, ¿cómo fue eso? Los hijos tienen una marquesina y de ahí se desapareció. ¿Tú estabas trabajando en la cárcel? Sí. ¿Tenía un trabajo? Sí. ¿Tenía cámara? ¿Dónde estaba? ¿Había cámara? Hay cámara, por más, en la esquina. ¿Se vio? ¿La cámara se vio? Estamos en eso, investigando. ¿Cuánto fue eso? Yo soy 15 mil pesos. Para que se aparecen. ¿Qué te dicen aquí en la policía? Me van a dar la vaina de la cámara, a ver. A ver. ¿Qué marca es ese mototipo? Un apache, negro con verde. ¿A qué número pueden llamar si se comunican? 829-267-7218. ¿Con qué se comunican ahí? De Quetay. Con Juan Antonio. Ok. Entonces, pero te roban y no me que sirve. ¡Gracias! ¡Gracias!